Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme otra vez Aparece de la nada tu recuerdo, no soy nadie que alguien me diga Como sonríe, como se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor, busco a alguien que me quiera Por siempre, que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí, por favor Su recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando siento que por fin ya la he olvidado y que voy a enamorarme otra vez Aparece de la nada tu recuerdo, no soy nadie Que alguien que alguien me diga Como se olvida, como se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude, se me hace urgente Ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí Por favor Por favor ¡Ay, ay, ay! Si alguna vez te la encuentras Por favor, dile que extraño Esas noches un paella Ese dulce de sus labios Que no he vuelto a ser el mismo Desde que solto mi mano Dile que vivo muriendo Dile que estoy acabado Oh, 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 oh La que sea, aceptarme como soy, la que sea, con mis altas, con mis bandas, la que sea, pero con buen corazón, la que sea, dispuesto a compartir mi vida, la que sea, dispuesto a darme su amor. Andrés Gómez. Vos, Andresito. Vos, Andresito. Vos, Andresito. Vos, Andresito. Que alguien me diga, cuál es la fórmula, cómo se olvida, para arrancar, que alguien me diga, este londo, cómo se olvida, todo este mal, que alguien me diga, esos ojos brujos, cómo se olvida, que fueron mi sol, que alguien me diga, en esas noches intensas, cómo se olvida, noches repletas de amor. Vos, Andresito. Que alguien me diga, que alguien me diga, que alguien me diga, cómo se olvida, la que sea, venga a mí. Por favor. Por favor. Vos, Andresito. Vos, Andresito. Vos, Andresito. Vos, Andresito.